¿Qué tal? Buenas tardes. La Secretaría de Gestión de Riesgos entregó los mapas actualizados de cuáles serían las posibles zonas vulnerables ante la llegada del fenómeno del niño que se espera que sea entre noviembre y enero, uno de los más fuertes de la última década. Lo que estamos buscando es generar estrategias de prevención que apunten a que estas personas, primero, que tengan capacidad para poder reaccionar como voluntarios de primera respuesta ante la probabilidad de inundaciones. Además anunciaron que el plan de contingencia final será entregado el próximo 10 de septiembre y que ya están trabajando con los municipios para ejecutar el dragado. Estamos diciendo que el METOT pone toda su infraestructura, también estamos ya coordinando con el Consejo Provincial para desde ya, es decir, no esperar acercarnos a noviembre para empezar a pedir todas las necesidades de limpieza de los ríos, sino previamente empezar, iniciar y armar un cronograma de limpieza de ríos en todas las zonas que nosotros consideremos estrategicamente importantes. También notificaron que hay 26 albergues para los damnificados. Esta es la información hasta el momento, pero continuamos con ustedes desde Estudios. Buenas tardes.